Música Los tramos de la hora, como hay también a la orilla, a veces, uno, dos, tres, cuatro, y luego desde esta punta para el otro lado, por otra vez. Hay veces que cuando sopla levante o cuando viene la playa la encontramos llena de toallitas, estas que no son desechables, que no comprendo cómo eso puede salir, pero es que hay montones, montones. Creo que sería importante que hiciésemos algo para remediar esto. Y sobre todo quien se implique más de veces en las instituciones en cuanto a la limpieza, en cuanto a los vestuarios, los aseos. Estamos midiendo los metros de tierra que tienen ocupados los chiringuitos para saber exactamente cuánta parte de playa pública nos han quitado. Que le pediría que por favor pusiera servicios públicos, lugares para poderse cambiar, vestidores y también fuentes para poder beber agua. Música Me parece que deberían de cambiar la desagüe y que no terminasen aquí en las playas, sino que terminasen en unos sitios específicos. Habría muchísimas más visitas si la playa estuviera más cuidada. Porque antes, por ejemplo, ha estado vivo hasta una compresa. Nos hemos salido y la niña tiene una compresa pegada en la espalda. Música Pero no por eso estamos de acuerdo en las cosas que hace. Y no por eso estamos de acuerdo en cómo nos tiene Málaga. No te ahogues. Música